¿Qué es la Secretaría de Educadores de Arenales? Una jornada un poco como para ir asesorando, ir conociéndose mutuamente. Sí, sí, por supuesto, convocamos a los delegados de escuelas, a todos los afiliados, también se acercaron jubilados, y bueno, toda la parte de la comisión directiva, así que estamos todos presentes. ¿Esto acaba de terminar o hay otra sesión a la tarde? Después nos vamos a quedar de un almuerzo de trabajo, lo vamos a hacer solo con la comisión directiva, por cuestiones propias de la entidad, por supuesto. Bueno, ¿las presentamos? Sí, cómo no. Bueno, tenemos a Liliana Oliveira, la Presidenta de FEB. Muy buenos días, un gusto tenerla aquí. Bueno, muy buenos días, agradecerles la presencia de ustedes. Siempre decimos que son una parte muy importante para poder difundir las acciones gremiales. Agradecer a Betina y a toda la comisión directiva de la entidad de Arenales, hemos decidido venir hoy, estar hoy presentes en Arenales, pero venimos haciéndolo en toda la provincia, en todos los distritos, porque creemos que es necesario estar cerca del afiliado, del docente en general. Y conocer distintas problemáticas que pueden tener cada sector de la provincia. Totalmente. La provincia es grande, es muy extensa, y las realidades son diferentes. Así se paren un distrito de 20, 30 kilómetros, la realidad es distinta. La problemática nacional, provincial, perdón, dentro de lo que es el conurbano es una cosa, centro de provincia es otra, y la parte costera es otra. Sí, sí, así es. Entonces, el objetivo nuestro, nosotros todavía no llevamos un año de gestión, dentro de unos días vamos a cumplir un año de nuestra gestión, y ya llevamos recorrido más de 15.000 kilómetros. Nosotros consideramos que tenemos que recorrer toda la provincia y escuchar, estar presentes en cada localidad. Bueno, este trabajo mancomunado, Ezequiel Majul, el vicepresidente del consejo directivo, a quien le decimos muy buenos días, este trabajo mancomunado, como está diciendo la Presidenta, creo que es más que importante para trabajar y perfeccionarse. Muy bien, buen día, gracias por acompañarnos. Y sí, usted lo ha dicho, es importante, traemos el día de hoy una jornada para acompañar a los docentes de Arenales sobre temas gremiales y sobre temas jubilatorios, y desde ya acompañarlos en la coyuntura diaria en cada una de las escuelas, el distrito, ¿no? Bueno, habló de asesoramientos, casos gremiales y jubilatorios. Jubilatorios que realmente hay muchos que a lo mejor quieren asesorarse para no cometer errores y para poder llegar a jubilarse en tiempo y forma. La mirada de hoy de la FEB es acompañar al docente a lo largo de toda su carrera para que llegue al momento de la jubilación lo mejor preparado y que haya construido la mejor carrera posible para jubilarse de la mejor manera. Sí, más en una situación económica que estamos viviendo que es más que complicada. Realmente, realmente ese es un tema que nos preocupa, hoy lo hablábamos con nuestros delegados, estamos muy preocupados por el índice de inflación y mucho más preocupados aún sobre el aumento en el índice de precios de la canasta de alimentos. ¿Y que no alcanza el sueldo cuando lo cobra realmente a poder reabastecerse nuevamente? Hoy por hoy estamos frente a la necesidad y la semana que viene tenemos una convocatoria que hemos solicitado y venimos solicitando para volver a negociar salario. Necesitamos poner el poder adquisitivo del salario docente por arriba de la inflación. Creo que realmente, como está diciendo el vicepresidente Liliana, creo que es más que nada ponerlo el salario como que corresponde. Hoy un docente tiene que ser uno de los mejores pagos en el país porque es lo que nos está dando la cultura y la docencia de enseñar realmente a armar futuros jóvenes con el mejor futuro que tengamos para el país. Sí, sí, ese es el concepto y hoy la verdad que estamos muy, muy complicados con el índice de inflación y como decía el vicepresidente, nos preocupa mucho más lo que es alimentos, el índice de alimentos. Necesitamos en forma urgente que se recomponga el salario docente y en eso estamos y vamos preparados para esta convocatoria del 3 de mayo con los reclamos que nosotros consideramos que son urgentes, no solamente salarial, sino también de condiciones laborales del docente. Hablando de situación del salario, ¿qué le parece o qué piensa que puede ser un salario digno hoy para un docente hablando con este dinero de hoy, con lo que está cobrando hoy, digamos, fin de abril? Bueno, nosotros consideramos y por eso hemos estado solicitando una paritaria abierta como la que hemos conseguido, de ninguna manera una paritaria como se pensaba de que se cerrara a diciembre y en el día a día tenemos que ir viendo cómo impacta ese índice inflacionario y sobre todo el índice del alimento en el bolsillo. Eso es diario y nosotros todas las veces que la inflación supere el salario vamos a estar presentes y pidiendo la nueva negociación para conseguir un salario digno para poder vivir nada más que vivir dignamente de nuestro salario. Y aparte creo que teniendo un salario digno y viviendo dignamente del salario, el docente se preocupa solamente por enseñar y educar que es lo que necesitamos. Tal cual, hoy por hoy el docente sí o sí tiene la necesidad de tener dos cargos, sí o sí. No todos los docentes tienen la suerte de tener dos cargos. El docente que hoy no tiene dos cargos está por debajo de la canasta básica que hoy en esta coyuntura inflacionaria ha llegado a los 191.000 pesos. Sí, realmente es algo muy complicado, una situación muy complicada que la vamos a tener seguramente hasta prácticamente fin de año hasta que no haya elecciones o no haya verificación quién es el que va a gobernar el país para poder tener una línea, una idea. Sí, nosotros decimos siempre que nadie le gana la inflación, nadie le gana la inflación y la verdad que estos números creo que han superado lo pensado. Entonces tenemos que estar ahí fuertes y reclamando lo que nosotros consideramos que es nada más que para vivir dignamente. Muchas gracias por estos minutos, una muy buena estadía en Arenales y esperemos que a lo mejor se vuelva a repetir pronto, si no es en el año, en el año venidero. Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias. La verdad que nos vamos encantados, no habíamos venido Arenales. Yo hace muchos años que estoy en el gremio, estuve anteriormente como tesorera de la FEB y es la primera vez que venimos Arenales, consideramos que tenemos que ir a cada rincón de la provincia, a los distritos grandes, a los distritos chicos, nos vamos encantados del lugar, de la tranquilidad que se vive acá. Puede decir el vicepresidente que vive en el conurbano, la diferencia, por eso digo que hay que conocer el territorio todo. Muchas gracias. Betina, bueno, creo que más que agradecido y más que contento la presencia de autoridades importantes, las principales dentro de lo que es el distrito Arenales, un distrito chico para lo que es la provincia de Buenos Aires, pero en este acercamiento para trabajar mancomunadamente y para el bien de todos. Sí, sí, por supuesto, nosotros contamos con el apoyo del Consejo Directivo siempre, estamos en contacto, en comunicación, en reuniones, vamos a los congresos, bueno, pero la presencia también, sí, nos ayuda a nosotros a fortalecernos como institución y a su vez para los delegados y las personas que trabajamos acá. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.